Muchas gracias Adri, para aquellos que siguen el programa Buen Día América o para aquellos que me conocen, saben de mi fascinación por el cine, por el séptimo arte y una de las cuestiones que siempre me llamó la atención es la caracterización, el maquillaje porque sin esto una película no sería posible y al contrario, los buenos maquilladores, los buenos profesionales sirven fundamentalmente para adentrarnos, indiscuirnos y creer la película que estamos viendo ¿A quién estamos viendo? A Heeman, obviamente, ustedes lo ven así de sencillo pero lleva un trabajo que justamente ya nos va a contar nuestro entrevistado del día de hoy que es el señor Germán Rosas, él es técnico especialista en efectos especiales y está aquí en el piso de Buen Día América, muy buenos días Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ana? Muchas gracias por recibirme acá en Buen Día Yo quiero saber tu historia, sos de Buenos Aires, de qué parte pero adoptado aquí por la provincia de Tucumán, contanos cómo fue Exactamente, bueno, soy de La Cava, trabajé, viví ahí, hice todo lo que sería mi carrera la gran parte de mi carrera, hasta que conocí a una mujer, tucumana Así es Y me importó acá Tucumán y me enamoré de la provincia Vine para trabajar para dar unos cursos para la Universidad de Cine y me enamoré del lugar, me enamoré de las formas, de la tranquilidad, de todo ¿Y hace cuánto tiempo que estás viviendo aquí en Tucumán? Casi 10 años Un montón, un montón, ya formaste una familia, ya sos tucumano por adopción Totalmente, tengo un hijo tucumano, o sea que ya podríamos decir que soy de acá ya me pueden dar la visa Exactamente, Ger, y aquí estamos viendo parte, parte de tu gran trabajo que en tu taller, bueno, realizás televisivamente, esto es lo que podíamos mostrar es increíble todo lo que haces por ejemplo, para comenzar, así estamos viendo un personaje, ¿de qué película? Este es de... ¿El laberinto del fauno puede ser? No, es de Guillermo del Toro, ¿estás bien? Por ahí viene Es de Hellboy De Hellboy, sí, impresionante Por aquí, obviamente, de Frankenstein ¿Y por acá? Mephistófeles Ah, bien Es por Halloween, la hice especialmente para poder presentar una máscara típica de Halloween americana Exactamente, y esta especie de diablo Claro, Mephistófeles Bien, He-Man, y acá abajo Nosferatu Bien Y ese es un títer que estoy haciendo para una obra que lo traje también especialmente porque me encanta como quedó, me encanta hacer animales, es también una de mis pasiones hacer animales lo más realistas posible para títeres y para disfraces Técnico integral en efectos especiales Exactamente Pero en realidad yo siento que sos mucho más, sos un artista, también un dibujante Contanos desde cero cómo comienza el trabajo, me imagino que comienza en tu cabeza para llegar finalmente a todo este resultado final Claro, mira, justo con lo que estabas diciendo sobre qué es mucho más que eso yo empiezo mis estudios en el Bellas Artes y si bien disfrutaba mucho la parte de dibujo, escultura, grabado sentía como que había más para hacer y lo que me gustó de los efectos especiales es la cuestión de que abarca muchas disciplinas desde odontología, por hacer prótesis dentales, trabajar con todo tipo de material químico aparte de obviamente la parte artística de diseño y todo, 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 todo de hecho a veces no dejo de sorprenderme con las diferentes disciplinas que voy abarcando Claro, porque uno por ejemplo ve, primero hay que destacar que Germán si bien vive en la provincia de Tucumán, él exporta todo el tiempo su trabajo me comentabas recién detrás de cámara, de que él realiza su trabajo porque su taller está aquí en la provincia de Tucumán pero muchas veces le piden por ejemplo una prótesis de un brazo, de un ojo que van a utilizar en películas, algunas veces no sabes la procedencia Exactamente, sí, me pasa mucho que cuando he dado clases me preguntan en dónde trabajé y si bien mi currículum tiene mucho tiempo de trabajo no puedo especificar para dónde va porque me llama una productora X y me dice necesito tal y tal cosa y va, viaja, he mandado cosas a México, Colombia, España tenía hasta una vez una cola de sirena, toda en gel de silicona que es un material muy avanzado, lo hice completo y lo mandé a España no sé a dónde fue, para dónde fue, pero bueno Pero lo importante es que te sigues llamando y te seguís perfeccionando y como vos bien lo decías, abarcás diferentes disciplinas porque imagínense que en una película, que en un cortometraje o también en una obra de teatro aparece una chica hermosa y que tiene de repente un accidente y la tenemos que mostrar toda explotada, desfigurada, una caracterización importante entonces, ¿cuáles son los elementos en los cuales vos te tenés que basar en ese caso? Y por lo general me baso mucho en fotografías realmente de accidentes o sea, trabajo mucho con eso con el tiempo, cuando empecé no me impresionaba tanto tengo que admitir y ahora cada vez debe ser la edad que me va ahora veo algo y ya como que no quiero trato de trabajar más de memoria pero siempre me baso en la realidad para poder completar lo que sería tratar de llegar a lo más realista posible de hecho, tuve varios simulacros de aeroevacuación acá en Tucumán en la cual tenía que trabajar fue una prueba de fuego porque eran todos médicos ahí no podés mentir y decir que esto es de tal manera porque ellos lo ven a diario y una prueba que funcionó muy bien porque todos me felicitaron y me empezaron a hacer sus comentarios de sus experiencias en las salas de urgencia y yo casi me desmayo, para ser honesto porque lo mío es pura puro arte arte, claro ya la realidad y esas cuestiones de los médicos que son tan importantes me tocan todavía y aquí estamos tocando bueno, me gustaría saber el material con el cual está hecho estas máscaras particularmente están hechas todas de látex bien el proceso como me habías preguntado antes empieza primero con lo que serían los bocetos previos salvo que el personaje ya esté hecho en una película entonces lo que tomo es obviamente fotogramas de la película y hago un estudio más o menos anatómico de cómo voy a empezar hago unos croquis y empiezo el modelado que puede ser tanto en arcilla como en plastilina dependiendo el volumen de lo que voy a hacer bien después de ese modelado que el modelado implica muchas partes es como darle textura, darle forma, darle todas las cuestiones para que sea lo más realista posible hago un molde de yeso desmoldo limpio es muy importante la parte es la parte que más me molesta por cierto limpiar todo el molde y después hago un vaciado en látex sale un crudo que no me di cuenta de traer un crudo para mostrar y después lo que es el trabajo de pintura y el trabajo de pintura es muy específico porque yo veo como soy fanática de las películas veo estas máscaras y realmente están como muy cercanas a la realidad aquí lo vemos a Heeman cada uno de los detalles del rostro por ejemplo me imagino que los detalles son fundamentales para tu trabajo sí, sí, muchísimo yo de hecho la máscara de Heeman quería hacer una copia textual del muñeco de Heeman entonces tuve que conseguir un muñeco y lo puse ahí mientras estaba modelando porque quería que fuera el muñeco era como un... me agarran ciertas locuras cuando voy trabajando con estas cuestiones quiero hacer tal cosa tenés un taller Germán desde el momento que llega el pedido a tu taller hasta que ya vemos el resultado final cuántos días pasan o semanas cuánto tiempo mira, por lo general lo que me pasa tiene que ver mucho con la inspiración o sea, no es por decir que uno dice como artista pero sí, es verdad la inspiración es fundamental para el tiempo de trabajo y soy muy exigente y detallista y me ha pasado de, por ejemplo hacer cuatro veces una máscara deshacerla haberla terminado no me gustó y la deshago completamente y vuelvo a empezar y por lo general mis clientes me entienden porque lo que me piden siempre es excelencia y yo lo único que les prometo es darles lo mejor pero no con el tiempo eso siempre lo aviso de movida no, seguramente a pesar de todos los títulos y la experiencia que tenés el corazón y la pasión que tenés en cada uno de tus trabajos se ve lamentablemente esta es televisión ya el tiempo es tirano estamos terminando esta entrevista pero todos aquellos que no te conocen que trabajan en el mundo del arte de la cinematografía del teatro y te quieren conocer y te quieren contactar ¿cómo lo hacen? ¿dónde te encontramos? me pueden buscar en Instagram o en Facebook como C-A-P-O-R-A C-A-R-E-S-H-O doble A C-A-R-A de hecho yo Germán me resulta sumamente difícil decir Germán para mí es Capora porque lo conozco desde esa forma Germán ha sido un placer acá muchas gracias también a tu esposa por estar presente es un placer todo este trabajo que haces acá y bueno ingresen a caporacriatureshop.com esa es su página en Instagram visiten su perfil porque realmente el trabajo es impresionante impresionante trabajo de un tucumano adoptado hace muy poquitito tiempo gracias Ger por venir acá muchas gracias Ana gracias a todos